En el barrio donde vivo Hay una linda morena En el barrio donde vivo Hay una linda morena Que se ha impuesto a andar Una tremenda parcela Que se ha impuesto a andar Una tremenda parcela Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Me gusta su parcerita porque está bien preparada, porque tiene buena tierra, también tiene su agua, porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Gózalo, Candita Y la gente la semana de Santa Cruz No se la venta en dinero para que te pague un millón Yo te la quiero comprar porque soy agricultor yo te la quiero comprar porque soy agricultor Yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Esa parcerita tuya yo la quiero para mí Esa parcerita tuya yo la quiero para mí Porque te lo juro mami que la voy a hacer producir Porque te lo juro mami que la voy a hacer producir Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú tienes Yo te la compro, yo te la compro ¿Y qué parcera tiene? Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro ¿Qué ves, amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te dejo entender ¿Qué no puedes hacer saber? Quiero llorar Y me disfruta Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura que tú y yo tendrán Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy diré Que cambiará Más de mil cosas Mejor tendrá Pero un cariño sincero Jamás Otra vez, mami Más de mil cosas ManuelTON Más de mil cosas Finalizalo De parte del moreno ¿Qué pasa, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me desuso que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tuya tendrá Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy diré que cambiará Más de mil cosas mejor tendrá Pero un cariño sincero no más Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Gracias ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Ven!